Dos personas fallecidas y varias heridas dejó aparatoso accidente de tránsito que se presentó la mañana de este martes en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Este fatídico hecho se presentó a la altura del puente La Paz en el sector La Fortuna, kilómetro 18. Según el reporte que entregan las autoridades, un camión chocó con una buceta que transportaba a trabajadores de la Concepción Ruta del Cacao, que por el fuerte impacto dos trabajadores murieron y otras más resultaron heridos y fueron trasladados al hospital del municipio de Lebrija. Al lugar llegaron las autoridades para adelantar las investigaciones correspondientes y conocer en detalle qué fue lo que realmente pasó. Durante varias horas el paso hacia Bucaramanga estuvo restringido.